Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Oigan, qué semana tan maravillosa tuvimos. Nos fue muy bien en Ciudad de México. La verdad, todo mi agradecimiento a la diputada Mariana Nazar y a su equipo por la organización del conversatorio que tuvimos en Cámara de Diputados, el duelo por muerte gestacional perinatal. Los ponentes, de verdad, de primera, me encantó que son súper sensibles y sobre todo la pasión con la que transmitieron toda esta importancia de sensibilizar ante estos duelos. Por supuesto, gracias a mi tribu que nos acompañó en presencial, a quienes estuvieron conectados y a la que nos dejó recaditos, mensajitos, nos mandó whatsapp, correos incluso. De verdad, aprecio muchísimo su compañía, su sostén y sobre todo el creer en este proyecto. Por supuesto, también mi agradecimiento a mis compañeras Mónica y Mario por el equipo tan lindo que se ha formado para visibilizar estos duelos. Y bueno, no alcanzo a nombrarlas a todas, pero gracias a todas las personas que trabajan este tema en México y en Latinoamérica, porque finalmente creo que cada vez más personas están sensibilizando y están mirando esta realidad, que a quienes ya hace ratito que pasamos por estas experiencias, pues la verdad es que nos tocó vivirla de manera muy solitaria y muy silenciada. Muchas gracias. Y bueno, es una incógnita que está muy presente. La iniciativa de ley con las vacías MX todavía no está aprobada. Sí, el conversatorio fue una cosa, pero falta todavía caminito. Esto es algo que me están preguntando mucho. Y bueno, apenas acaba de llegar a Cámara de Diputados. Ahí va a entrar a revisión y después pasará a votación. El Paso 1, que era su aprobación en el Senado, ya está. Acuérdense que es en marzo, quedó. Ahora estamos a la espera del Paso 2, para que esta ley ya sea oficialmente una realidad en México. ¿Cómo puedes seguir apoyando? Bien fácil. Sigue hablando de esta iniciativa, comparte con tus diputadas, con tus diputados federales, quiénes son los que representan a tu estado y háblales de esta iniciativa para que cuando les llegue a sus manos, en el momento de la votación, sepan cuál es el fondo, cuál es el trasfondo de esta realidad que nos toca vivir a muchísimas familias mexicanas. Eso es una excelente forma de apoyar, además de compartir en redes y claro, de estarnos informando y actualizando de lo que está ocurriendo. En la temporada 4, a finales de la temporada 4, hay varios episodios donde hablamos sobre esta iniciativa. Incluso nos acompaña Violeta. Violeta, ella fue la que nos llevó mucho de la mano durante el trayecto en el Senado. Maravillosa abogada, por si quieres empaparte un poquito más de cómo ha sido este proceso. No se ha dado de la noche a la mañana y ha llevado todo un camino. Bueno, hay otra cosa que yo quiero compartirte el día de hoy porque me siento muy emocionada. Lo que comenzó como un proyecto local, que de hecho vamos a abordar hoy en este episodio, ha ido expandiéndose en México y en algunas zonas de Latinoamérica. El famoso código mariposa. En el episodio 96 te cuento qué es, cómo surge y cómo lo adaptamos a nuestra realidad. Porque alguien me dijo, oye, pero esto surge en Inglaterra y ya tiene mucho tiempo. Sí, ahí te cuento cómo fue y por qué es tan particular lo que estamos haciendo en Jalisco y ahora en muchos otros estados. Y bueno, la idea es platicarte cómo fuimos más allá, cómo se están creando estas salas y estas habitaciones mariposas para dignificar la atención. Y bueno, como parte de este proceso recibo muchos mensajes que de verdad a veces no me alcanza la vida para contestar o para poder darle seguimiento porque me piden mucha capacitación. Hace unos meses me tocó tener una reunión con el equipo del hospital de la madre del niño guerrerense. Y bueno, ahí se habló de la posibilidad para instaurar el protocolo en este hospital. Y bueno, hoy ya es una realidad. El próximo 20 de septiembre va a ser su inauguración de las salas y la oficialización de este protocolo ahí. Y bueno, para mí es un honor porque me invitaron a participar y formar parte de este gran evento. De verdad, muchísimas gracias a todo el equipo. Quiero agradecer especialmente al tanatólogo Jorge Alberto Varela por confiar en este proyecto, por tu paciencia, queridísimo amigo. A veces no respondía rápido, pero de verdad, gracias por creer en este proyecto, pero sobre todo, gracias por llevarlo a una realidad. Dentro de poco voy a poner en la plataforma de bioalquimia.com un taller gratuito sobre código mariposa. Ya te estaré compartiendo información porque algunas personas no lo están aplicando con los lineamientos que deberían de seguirse. Y a veces no alcanzo, de verdad, no alcanzo a responder o a tener las videollamadas que quisieran o incluso a trasladarme. Porque bueno, la verdad es que llega un momento en que las actividades me superan, pero la intención es que tengan ahí información que les pueda ayudar. Cuando esté listo, yo les estaré avisando. Será a través de mi plataforma de los cursos y estará ahí para profesionales de la salud que quieran llevar a cabo código mariposa en sus instituciones. Y antes de entrar a nuestro episodio ya del día de hoy, nada más es importante como tener claros los puntos que vamos a tener en octubre, ya que viene con muchas actividades. Bueno, uno, la megamanta. Es un proyecto que ya tenemos un par de años trabajándolo de la mano de quien coordina esta actividad, mamá de la agrupación Duelo Respetado, que es Gloria Sandoval. Ella es mamá de Renata y a través de su cuenta Amorcitos Recuerdos ha llevado a cabo este proyecto. Si tú quieres participar en esta manta con los nombres o con el nombre de tu bebé, con la fecha y una frase, tienes que enviarle un mensaje a sus redes sociales Amorcitos Recuerdos, para que te explique cómo es, en caso, en dado de que tú lo quieras hacer, cuáles son los lineamientos o si la vas a mandar a hacer. Para mandarla a hacer quedan muy pocos lugares. Es trabajo manual, ya que ella las borda, las pinta, entonces tampoco es como que podamos hacer tantas. Si en años anteriores tú ya mandaste a hacer tu mantita o ya la enviaste, no es necesario que lo vuelvas a hacer. La idea es que esta manta vaya creciendo poco a poco con los nombres que se van agregando. Cada año se suman nuevos nombres a esta megamanta. Actualmente mide más o menos 5 metros y va a ir creciendo. Este año será más larga. Y es la que usamos en los eventos en el mes de octubre, tanto en la ola de luz como en los hospitales. Y, bueno, una vez que pasan los eventos, es custodiada con mucho amor y con mucho cariño por Gloria y su esposo, Juan, papá de Renata, y por quienes estamos dentro de la coordinación de eventos en dolor respetado. Así es que si tú te encuentras en otra ciudad o incluso en otro país y deseas participar en esta megamanta, contacta a Gloria para que te pase los datos de cómo hacerlo. Tenemos especificaciones muy claras. Y a partir de los eventos de este mes de octubre, el nombre de tu bebé pues sea parte de esta megamanta. Ahora, por ahí ya vi en redes sociales que hay algunas personas que están duplicando esta actividad, pero no nos han contactado. Esta propuesta es una idea original que Gloria hizo. Como les dije, ya hace un par de años que ella está trabajando en esto. Y ella tiene las especificaciones precisamente para que no se desgarre la tela con el peso, porque sería súper triste que alguno de los nombres se partieran. ¿Sí? Sería muy triste. Por eso es que tenemos tanto cuidado. Quienes han estado en colaboración con Duelo Respetado y de la mano de Gloria para duplicar este proyecto es Nora Reyes en Carime Ángel de Coatzacoalcos en Veracruz, Semillas del Corazón con Patricia Coronel en Paraguay y Tu Recuerdo Santa Fe con Rocío Troncoso en Argentina. Fuera de estas colaboradoras, la verdad, no reconocemos la colaboración en este proyecto con ninguna otra agrupación. Y bueno, ustedes saben que para mí es muy importante que se tengan como todos estos cuidados en el manejo de estas actividades que pudieran generar dolor añadido si llegara a suceder algo, como les mencionaba, por ejemplo, con las telas. Por eso Gloria es muy clara con las especificaciones. Y respecto a los eventos para la Ola de Luz, recuerda que el día 15 de octubre vamos a reunirnos en Lagos de Moreno, Jalisco, para el evento de inauguración de la Sala y Habitación Mariposa y la instauración oficial del Código Mariposa. Este evento es organizado por la diputada Marcela Padilla y si tú deseas participar envíame un mensaje para que nos podamos coordinar ya que hay que dormir en Lagos de Moreno porque el evento es de noche y no es recomendable viajar por la noche. Algunos papás de la organización nos estamos coordinando para tener acceso a un costo especial en habitaciones de hotel. Entonces avísame para poderte contactar con quien está coordinando este tema. También te comparto el día 15 de octubre las reuniones en Puerto Vallarta, Jalisco. También mándame un mensaje si quieres asistir para entonces poder canalizarte con la coordinadora por el tema de la asistencia. Y para el 21 de octubre todavía no abro la convocatoria. ¿Por qué no le he abierto? Porque pasa que luego se inscriben y se les olvida y entonces ocupas un lugar y dejas fuera a otros papás. Así es que se va a abrir ya acercándose la fecha para que seamos muy conscientes de los lugares, pero sobre todo ve reservando tu espacio. La dinámica va a ser un poquito diferente. Nos vamos a reunir en un punto específico que ya les pasaremos a partir de las 6 de la tarde aquí en Guadalajara. Y bueno, va a ser, les comentaba, una dinámica diferente que te voy a ir platicando conforme vamos avanzando en el proyecto. Para eso es importante que sigas las redes de Duelo Respetado Podcast para que no te pierdas la información y sobre todo cómo vas a poder inscribirte a este evento y al evento que tendremos online. ¿De acuerdo? Pues vamos a iniciar el episodio de esta semana. Hoy estoy muy contenta. Tengo invitados de lujo y que definitivamente sin ellos hoy no tendríamos los avances que se tienen respecto a Código Mariposa, especialmente aquí en Jalisco. Nos acompaña la doctora Nayeli Espinosa. Ella es licenciada en Nutrición, maestra y doctora en Salud Pública y docente de la maestría en Salud Pública. Bienvenida, doctora. También es coordinadora estatal de Salud Perinatal aquí en el estado de Jalisco y para mí es un honor, Nayeli, que nos acompañes. Gracias. Al contrario, Feo, muchísimas gracias por la invitación y agradecida contigo por todo lo que nos has compartido. Y también nos acompaña el doctor Carlos Bautista, él es médico cirujano, maestro en gestión de la salud, cuenta con un doctorado en salud pública, también es docente del doctorado en salud pública y es el coordinador estatal de salud materna. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Y tú? Aquí felices. Muy emocionada. Muy emocionada porque yo siempre presumo al doctor Carlos a la doctora Nayeli porque creo que son un pilar fundamental para todo este movimiento de sobre todo visibilización y de acción para cambiar los buenos tratos, protocolos, la atención que se tiene hacia las familias, que sus bebés han fallecido ya sean en etapa de gestación, en cualquier semana, en el parto, tiempo después, porque ustedes han sido unos grandes impulsores de esto. Y bueno, yo siempre los presumo, pero a mí me gustaría que les escucharan a ustedes. Cuéntennos, ¿cómo surge el interés de implementar Código Mariposa? Bueno, Geo, muchísimas gracias. Y bueno, el interés de implementar este Código Mariposa pues viene un poquito atrás porque en el año 2020, con la pandemia de COVID-19, vivo la necesidad de hablar de la pérdida gestacional, estas muertes de los bebés que acontecen en el vientre materno o en la etapa perinatal. Implementamos un curso que se denomina así pérdida gestacional y bueno, con una de mis alumnas, Liz, a la cual agradezco mucho el que me haya presentado contigo, Georgina. Pudimos invitarla a ella para que nos hablara de este tema, de lo que es la pérdida gestacional. Y bueno, ella siempre dijo, voy a invitar a mi maestra a la máxima aquí en Jalisco que conoce y maneja el tema. Yo no tenía el gusto de conocerte, Georgina. Y ese día, en el año 2020, a finales, pues nos diste este tema que tenía por norma el Código Mariposa. Yo lo desconocía completamente porque no existía a nivel nacional ni estatal quien habla de este código y si lo estamos buscando o lo buscamos, no aparece nada. Nos hablaste de este tema, lo que es el Código Mariposa y sin duda fue una necesidad que estábamos teniendo porque no hablábamos del duelo gestacional. Lo mencionábamos de manera esporádica, bueno, como una cifra más, un dato más estadístico y no teníamos este contexto ni lo que representa hacia la población, hacia la mamá, hacia el papá, hacia la familia, el hablar de esta muerte en la etapa perinatal o en la etapa del embarazo. Fue como surgió aquí en Jalisco, gracias a ti, Georgina, que nos hablaste de este tema y bueno, que a lo largo de estos ya casi tres años hemos estado trabajando de la mano y bueno, con algo que hemos implementado que lo haré algo más adelante. No sé, doctora Meñeri. Pues prácticamente ya lo comentaste todo, Carlos. Creo que como personal de salud estábamos familiarizados con el tema de la muerte perinatal, de la muerte gestacional que desgraciadamente es algo que acontece todos los días en nuestros hospitales, pero desgraciadamente no teníamos esa sensibilización y la forma de cómo abordar el tema. Creo que hemos platicado contigo en algunas ocasiones, desgraciadamente cuando estamos estudiando nuestra licenciatura o nuestra formación para ser personal de salud, pues no nos hablan sobre cómo abordar una pérdida la parte de la sensibilización y pues desgraciadamente sabíamos cómo manejarla, pero no estábamos sensibilizados para abordar el tema. Entonces, a partir de, como lo comenta el doctor Carlos, de esta capacitación que tuvimos contigo, creo que nos desbordaste hasta el sentimiento más profundo, nos hiciste realmente sensibilizarnos hasta los huesos, tanto al doctor Carlos como a tu servidora y eso se transmitió a todo el auditorio que en ese momento estaba presente y creo que vimos esa necesidad de que todos compartieran con nosotros ese mismo sentimiento y creo que a partir de ahí nace todo el trabajo que hemos venido realizando contigo y con tu fundación para saber, no nada más, revisar estadísticas o profundizar en el tratamiento del tema de la muerte. Sí, yo recuerdo perfecto ese día porque se acercó un médico al final con el doctor Carlos y le dijo, es que de haber sabido que nos iban a hacer llorar, no hubiera venido, ¿no? como son un poco de broma y el doctor Carlos Voltea le dice, es que si yo hubiera sabido que nos iba a hacer llorar, no le invito, porque precisamente es, de pronto se ve como esta parte que es algo que tras bambalinas hemos platicado mucho, ¿no? como sabemos que ustedes deben de llenar cierta documentación con cierto vocabulario, ciertos alineamientos, ¿no? como un óvito fetal, como un aborto diferido, etcétera, pero para quien lo está viviendo en carne propia son palabras muy duras, pero a veces no se sabe, o sea, no sabía, ¿no? en la mayoría de los casos en las capacitaciones les ha tocado escuchar esto, yo no sabía el impacto, yo no sabía que podían donar leche, yo no sabía como todo esto, que como bien menciona Nayeli, pues tiene que ver con esta parte de que desde fondo, desde la formación base, no se toca pues este tema que sabemos que es el pariente incómodo de estas maternidades, pero que son parte de... Cuéntenos cómo han sido, cuáles consideran ustedes que han sido los retos a los que se han enfrentado durante estos tres años, precisamente en la preparación y en la implementación del código. Bueno, déjame decirte, Georgina, que para que pudiéramos implementar el código mariposa, pues nos tuvimos que empapar, nos apoyaste tú bastante con la literatura o con la propia literatura que existe en el web internacional, y continuamos con esta capacitación en cuanto a la pérdida gestacional, a la muerte gestacional o la muerte perinatal. Después de ahí se vino esta... necesidad por el amplio número o por el gran número que menciona la doctora Nayeli de lo que es los datos de la muerte gestacional o perinatal o neonatal. e iniciamos a trabajar capacitando al personal del Hospital Infantil Esperanza López Mateos, la Universidad Cúpula Mater, la querida Mater. Iniciamos ahí en el año dos mil veinte desde inicios de este año, perdón, dos mil veintiuno, a capacitar el Hospital de la Mater. Porque en el año dos mil veinte invitamos al personal de todos los hospitales que nos hiciste el favor de capacitarlos y ahí nació esta necesidad y por ser un hospital pues metropolitano y con una calidad y calidez que se distingue, iniciamos a capacitar al personal, hablamos de la implementación del Código Mariposa y fue esta necesidad de ya poder contar con este código de manera oficial. el quince de octubre, el Día Internacional sobre la Concientización sobre la Muerte Gestional, prenatal y neonatal, nos dimos a la tarea con el apoyo de tu asociación de tener un evento y hacerlo oficial. Este día hicimos la ola de luz, hicimos la iluminación de el hospital y de varios edificios en la zona metropolitana de Guadalajara y fue como arrancamos de manera oficial con un evento inaugural con nuestro secretario de Salud, nuestro director general del organismo, director del hospital y el público en general, personal que nos acompañó de tu asociación y fue como hicimos de manera oficial la implementación del código mariposa en el año dos mil veintiuno en el hospital de la Mater. Fue poco después cuando el hospital de la Mater atendiendo esta necesidad de la implementación del código mariposa que consiste únicamente en colocar una mariposa en la cabecera y en el expediente para que el personal de salud previa capacitación pueda identificar a una mujer que tuvo una muerte gestacional, una muerte perinatal y la podemos o la podamos tratar con el respeto necesario y basta simplemente con no preguntarle por el bebé, bebé que falleció. Y era una situación que rutinariamente en el pase de visita pues le estábamos cometiendo el personal de salud que lo primero que buscamos es el bebé y al no haber bebé preguntábamos por el bebé y no sabíamos que era una mujer que estaba transitando o iniciando el duelo por la muerte gestacional. esta es uno de los principales puntos que nos llevó a tener una sala, perdón, una habitación mariposa, ¿sí? Esto se implementó a los dos meses después de tener este código mariposa en el hospital. Tuvimos una habitación mariposa para que fuera una habitación de manera exclusiva para que se pudieran hospitalizar ahí todas las mamás con una muerte gestacional. Y esto, pues, de manera inicial poderlas identificar, poder abordar de manera inicial la etapa del duelo por la muerte gestacional y, bueno, no cometer una situación de comentarios o de lenguajes que estábamos, pues, de cierta manera inconscientes que se estaban realizando de manera inconsciente con las usuarias con las mamás que habían perdido este bebé. Entonces, esto fue lo que nos nos llevó a tener esta habitación y fue como hicimos de manera oficial este 14 de octubre conmemorando el 15 de octubre del año 2021 en la madre. Y, bueno, creo que todo de los retos que también han surgido que fueron poniéndose esas piedritas de repente en el camino fue... pudimos haber hecho nada más esa capacitación y hasta ahí dejarlo y decir, bueno, ya cumplimos con uno de nuestros objetivos o nuestras metas que era capacitar al personal, pero no fue así. Creo que el hecho de querer extender más el tema para nuestro personal sin quizás tener en ese momento pues no lo... aún no lo tenemos vaya el protocolo, pero hemos estado trabajando en él para poderlo adecuar, pero como dice Carlos, al no tener información y todo, creo que de alguna forma teníamos esa necesidad de que todos los demás hospitales, por lo menos aquí en el estado de Jalisco, que todo el personal tuviera la misma capacitación que tuvimos nosotros. Entonces, de visibilizar el tema. Entonces, creo que tuvo ha sido parte fundamental, pero pues sí, al inicio creo que no fue fácil porque fue un curso, si tú lo recuerdas, fue el primer curso pequeño, nada más pues comenzamos con un hospital y creo que la parte de la difusión nos sirvió bastante, entonces creo que ha sido una piedra angular que se difunda tanto esta pérdida y que más personas compartieran con nosotros esos sentimientos de yo también lo viví, entonces, cuando lo comenzamos a compartir en redes es porque no lo habían hecho antes, la misma, el mismo personal de salud es, sí, yo quisiera aprender a cómo dar una mala noticia, ¿por qué? porque yo también, tu familiar, yo misma lo viví, entonces nos fuimos encontrando con muchas historias y creo que esa fue una parte difícil para poder arrancar la parte del protocolo y decir, ok, lo vamos a llevar al resto de los hospitales, la implementación del código, la habilitación de las salas y todo, pero, ¿cómo lo tendremos que abordar? entonces creo que en ese sentido hemos estado apoyándonos mucho en ti, que creo que sin ti no pudiéramos honestamente haber hecho lo que hemos hecho hasta ahora y llegado a ser escuchados como a través de ti, lo hemos hecho, pero creo que esos han sido como de nuestros principales retos, aunque no tanto, porque hemos tenido un apoyo justamente por parte del personal de salud, por parte de las asociaciones, pues tengo compañeros de trabajo en este caso, el doctor Carlos, que está muy sensibilizado en el tema, parte de salud materna, y creo que eso ayuda mucho, mucho para para poder seguir nuestro, nuestra labor, nuestro objetivo, y esa meta que tenemos de que, no nada más sean dos o tres hospitales, sino todo el estado de Jalisco que cuenten con un código y una habitación. Entonces, creo que es un reto, no tan reto, pero pues sí. y si me permites Georgina complementar, bueno, retos, el principal fue que no conocíamos nadie de lo que era el código mariposa, que no existe una literatura tal cual, que no existía un protocolo para la implementación del código mariposa, y hoy en día como lo estamos implementando aquí en Jalisco, es la identificación, tener una habitación mariposa y una sala mariposa. El otro reto ha sido el poder buscar un lugar en los hospitales para adecuar unas áreas que cumplan con los objetivos de la aplicación del código mariposa. Entonces, ha sido el principal reto el poder buscar la literatura y poder buscar los espacios para la implementación del código en cada hospital. Con estas dos variables, la habitación mariposa y la sala mariposa. Y aquí creo que es importante también que mencionemos que incluso han venido de Estados Unidos, si ustedes recuerdan en la mater, a preguntar, ¿cómo lo están haciendo? Y para nosotros que estamos como desde la parte del acompañamiento, pues Estados Unidos, España, Italia, Inglaterra, Australia, son países referentes en cuanto a la atención. Y la verdad es que es muy lindo que un país que se supone que lleva ya protocolos de atención, donde tienen incluso equipo de voluntarios, fotógrafos, etcétera, venga a Guadalajara y diga, oigan, ¿cómo lo están haciendo? Platíquenos, ¿cómo lo están haciendo? Eso es maravilloso, porque a ustedes les ha tocado construir desde cero. Sabemos que este código inicia en Inglaterra con unos papás que quieren nada más que las personas se ubiquen que uno de sus bebés, porque eran gemelos, uno falleció. Y entonces, como tal, solo se usaba para identificar. Pero ustedes han ido mucho más allá, junto con todo el equipo, desde luego, han ido mucho más allá. Han implementado no solo la identificación, sino cómo doy un buen trato, cómo acompaño la noticia, si es necesario canalizar, cómo favorezco rituales de despedida que les ayuden a través de estas salas mariposas, que les ayuden a ir integrando toda esta experiencia. Y definitivamente, creo que la disposición que han puesto ustedes ha sido maravillosa. Y aunque sabemos que el personal sanitario ha tenido una respuesta increíble, me gustaría escucharlos a ustedes, porque bueno, yo estoy enamorada del proyecto. Desde su perspectiva como coordinadores, como desde esta parte que les toca ver más global todo el proceso, ¿cómo ha sido la respuesta de las autoridades aquí en Jalisco, y precisamente del personal sanitario con este código? Bueno, la respuesta ha sido, yo lo diría, impresionante. Ha sido adecuada, ha sido muy bien recibida, incluso el personal del hospital está entusiasmado y está comprometido, ¿sí? Es una respuesta que sinceramente no esperábamos, es algo que agradezco a todos los compañeros de los hospitales, de los diferentes hospitales, porque es un tema, como vieron a decir la doctora Nayeli, que nos ha pasado de manera directa o de manera indirecta. y es algo de lo que hablamos o vemos en el hospital todos los días, pero al tratarlo como el inicio del duelo, el cómo manejar el duelo, pues fue algo que ayudó bastante a que lo recibieran de manera adecuada, tanto las autoridades como el propio personal de salud. Y bueno, creo que otra de los puntos claves, claves, Gina, fue, y puntos claves que me da tristeza decirlo, pero, fue la pandemia, ¿sí? Creo que la pandemia por COVID-19 vino a sensibilizar a muchas, a muchas personas, pero principalmente a todo nuestro personal de salud. Y no es que, y no quiero decir que no estuvieran sensibilizados con la pérdida, pero creo que sí nos tocó más el tema de las malas noticias, o el tema de qué es lo que vamos a decirle al familiar, cómo se lo vamos a decir al familiar, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que nos faltaba preparación al respecto en, en ese sentido, eh, y lo hemos platicado, eh, no contamos con tanatólogos, por ejemplo, para poder sobrellevar, este, una situación así, y creo que había en ese momento de la pandemia también mucho personal que trabajaba incansablemente, que inclusive llevó a sufrir síndrome de burnout, y que creo que todo eso ha hecho también que al momento que nosotros estuviéramos abordando y trabajando todo lo que es la pérdida, además de un bebé desgraciadamente no nacido, pero que para la mamá es un bebé que lleva un hombre que ya está dentro del vientre, que lo, lo vive, lo siente, y no nada más para la mamá, sino para la familia, eso creo que aún más hace que, eh, no sé si entonces, pues claro que nuestro personal de salud hoy en día, todos hablamos de esa necesidad de tener una formación en ese sentido, y con, con el abordaje de esta pérdida gestacional y de la implementación de este código mariposa, lo hemos venido haciendo en este tema, pero, creo que también está ayudando a abrir la puerta para que, nos sensibilicemos más en la, en el abordaje de las distintas pérdidas que se dan, ¿no? porque pues, en cuenta, este, creo que este es el comienzo del proceso de salud mental, este, y la rehabilitación también, salud mental de todos los individuos, porque, pues bueno, sabemos que, es un duelo, y que, ese duelo, hay diferentes formas de, de manejarlo, pero que, inicia, en la noticia, en cómo se la da nuestro personal de salud, ya sea una madre, un padre, un hijo, y un abuelo, ¿no? entonces creo que, estamos sensibilizados, en ese sentido, y pues, como lo, ha vivido, nuestro, nuestro, directivos, en este caso, creo que la respuesta, como lo comenta Carlos, lo refirmo, pues ha sido muy positiva, y creo que, eh, es un tema que también ellos, pues, están muy sensibilizados, y que están dispuestos, pues a seguir apoyándonos, para que se sigan abriendo, sobre todo, más habitaciones, mariposas, eh, más, más, salas, mariposas, y pues bueno, en los lugares, donde no podamos, tener el espacio, porque al final de cuentas, pues, nuestros locales, los contamos, no, no con mucho espacio, en algunos, pero por lo menos, sí, que nuestro personal, esté capacitado, y que, implemente el código. Te lo comento, porque quizás, en algún lugar vayan, y que quieran, buscar una habitación mariposa, y que de repente, no tengamos el espacio habilitado, quizás es por eso, ¿no? Porque, de repente, pues sí, contamos con espacios reducidos, y que a lo mejor, no se va a poder, habilitar una habitación mariposa, pero, eso no quiere decir, que el personal, no esté ya sensibilizado, no esté preparado, y sobre todo, que ya, y no quiere decir, que no esté implementando el código, ¿no? que creemos y sabemos, que son dos cosas, completamente distintas. Exacto, creo que, pretextos podemos encontrar muchos, ¿no? Y a mí lo que me encanta, del trabajo que ustedes han impulsado, es, de lo que sí tengo, qué hago, ¿no? Que siempre, es algo que les comparto, con personal sanitario. Y otra cosa, que es importante, también dentro del código, que hemos buscado, por ejemplo, en las capacitaciones, y que lo dejó muy claro, cuando fuimos a la barca, el secretario de salud, que también, personal sanitario, son personas, que traen su propia historia, sus propios duelos, y que también necesitan esa contención, y ese apoyo. En mi perspectiva, el poder mediar entre un lado y otro, es lo que también considero, que ha sido un factor determinante, porque lejos de mirar, como son los que están haciendo algo mal, son los que me trataron mal, porque lamentablemente, algunas organizaciones, se manejan así, lo que se ha buscado siempre es, te miro también, vienes con duelos, que traes tu historia, insisto, de lo que sí tenemos, cómo podemos sacar el mejor provecho, para todos. Porque ambos lados, como parte de esta, de este sistema, que se forma alrededor, de este duelo gestacional, personal, o perinatal, o neonatal, pues son parte, son parte fundamental, el personal sanitario. Y a mí me ha encantado también, la respuesta a las autoridades, el ver, cuando llegan a conocer, por ejemplo, esta sala mariposa, y se quedan de frente, ante las frases, que son frases, que las mamás han compartido, de pronto siento, que a veces eso, también sensibiliza mucho, ¿no? El verlo, a lo mejor yo como un proyecto escrito, pero cuando llegan, y lo ven en las instituciones, y ven al personal sanitario, creo que, también ha sido una experiencia, muy grata, para ellos. Cuéntenos, en estos tres años, que ya son dos, ¿no? Con la implementación, como tal, oficial, a partir de la Mater, me encantaría, que esta cifra no existiera, pero hay que ser realistas, esto no lo hemos podido eliminar, no se ha podido, no se puede quitar, es parte de la vida. Cuéntanos, ¿cuántas mujeres, a cuántas familias, han atendido, desde el 2021, que comenzó la implementación? Fíjate, que las cifras, como tú, no son, alentadoras, no son nada, nada gratas, pero, desde el año 2021, que iniciamos, primero en la Mater, y luego, después, en el 2022, en San Martín de las Flores, y en este 2023, que ya tenemos, la implementación oficial, PULA, en Navarca, en Ocotlán, y que estamos trabajando, en Tepatitlán, en el Hospital General de Occidente, en el Hospital Comunitario de Jópez, en el Hospital Regional de Puerto Vallarta, en el Hospital Regional de Agualica, y el Hospital General de Lagos de Moreno, la cifra asciende a más de 2.000 mujeres, se traduce a 2.000 familias, ¿sí? Obviamente, por el tiempo de implementación, en el Hospital de la Mater, han sido más de 1.500 mujeres, las que han estado haciendo uso de la habitación mariposa, siendo manejadas, tratadas con el código mariposa, es porque, bueno, tenemos ya casi 3 años en este hospital, que lo estamos manejando, y bueno, la demás cantidad de mujeres, es menor en los demás hospitales, por el tiempo, y también por la concentración, o la atención de las mamás o de las familias que estamos atendiendo en los grandes hospitales. Y sería fabuloso llegar a un número cero, pero sabemos que esto es realmente muy muy complicado, pero bueno, no está quedando, para mí es bien importante que la gente les escuche a ustedes, que no está quedando solo en, ah, fue la inauguración, fue la implementación, y ahí quedó, sino cómo se sigue trabajando, o sea, se están actualizando, se sigue trabajando, se sigue implementando, se sigue invitando a más capacitación, a más personal, y esto ha generado también que a nivel nacional, pues haya esta inquietud, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo está haciendo Jalisco? Hay quien incluso nos han buscado, ¿no? Y yo los canalizo con ustedes, porque finalmente dentro del sistema, ustedes son los que saben cómo, cómo lo manejaron, cómo se implementó, cómo lo hicieron todos los trámites, y muchos nos dicen, no, esto es complicadísimo, no, esto no se puede, no, esto no va a ser posible, sin embargo, hay apertura de muchas otras, muchos otros colegas de ustedes, que quieren saber cómo se hace, cómo lo hicieron, si es posible, y sobre todo, el tema que más escuchamos es, no hay recursos, cuando realmente, creo que más que recursos, se necesita la capacitación, y la implementación, más allá, como mencionaba la doctora Nayeli, de tengo que a fuerzas, tener un lugar específico, aunque mi hospital no cuente con eso, sino es mucho más importante, tener la capacitación, de cómo atender, y esto es un plus, que tenemos algunos hospitales, pero que no es obligación, que hasta que se construya, o hasta que se consigue el recurso, entonces se implementa el código. ¿Qué mensaje le darían, a sus colegas, de otros estados, incluso de otros países, que les gustaría implementar el código? Pues bueno, yo creo que, tocaste un punto muy importante, los no siempre va a haber, y siempre vamos a encontrarnos por todos lados, y creo que lo principal que yo te puedo decir, a título personal, es que quieras tu trabajo, que estés comprometido con la causa, que te sensibilices con el tema, y que tengas amor a tu profesión, creo que eso es fundamental, para poder encontrar de uno, a un sí. Entonces, es, ¿cómo sí lo puedo hacer? Porque yo estoy sensibilizado con el tema, ¿cómo sí lo puedo llegar a hacer? Porque mi formación me dice, que tengo que contribuir en algo a la sociedad, tengo que dejar algo importante, para apoyar a todas esas mamás, que han perdido su bebé. Como mujer, yo te puedo decir que, que también he tenido familia muy cercana, sí, que ha sufrido esta prioridad, y que, pues desgraciadamente, en el momento quizás, que estas personas de mi familia, les dieron esta noticia, pues, sabemos cómo dan esas noticias, ¿no? Entonces, creo que, el hecho de haberlo vivido tan cerca, también hace que te sensibilices con el tema, pero, pero tenemos que tener compromiso, con personal de salud, y, sobre todo, es decirles a ellos, si se puede, si se puede, hay que buscar más como si, si, si puedo acercarme, si puedo convencer a mi director, quizás, de, de cómo puedo hacerlo, sin utilizar mucho el recurso, inclusive, bueno, quizás no es un, un espacio para decirlo, pero, al inicio, el doctor Carlos y su servidor, ahora sí, tenemos bastante, pues, la parte económica, de nuestra parte, también, en el hecho de, de que queremos dejar, algo bonito, que trascienda, y que impacte a, a nuestras mujeres en Jalisco, no, no más porque nuestras familias lo vivieron, sino porque, la pérdida se va a seguir dando, van a seguir existiendo, que, la pérdida gestacional perinatal y neonatal, es un proceso multifactorial, entonces, desgraciadamente, como tú dices, nunca vamos a ver, los números en ceros, el año pasado, en Jalisco, tuvimos cerca de 1.100, 1.200 pérdidas, entre perinatales y neonatales, por causas diversas, y, creo que, que las cifras, desgraciadamente, en algunas ocasiones, pues van, incrementan, en lugar, de disminuir, quisiéramos que no existiera, pero, que sí, podemos hacer, para que, por lo menos, no sea, un proceso, o un duelo, tan, tan largo, este, un proceso, tan doloroso, por lo menos, en la estancia en el hospital, entonces, creo que, es eso, creo que, ponerle amor, a lo que haces, comprometerte en lo que haces, eso, bueno, yo les, les diría, a mis colegas, y a los demás compañeros, por quien escuchen, esta, eh, eh, transmisión, eh, por tres motivos, Georgina, o, les diría, estos, estos, esos tres motivos, eh, para que implementen, este código mariposa, uno, estamos en un lugar público, y, estamos aquí, por dos cosas, o porque nos gustan, o porque nos pagan, ¿sí? Si nos gusta, que se demuestre, y si nos pagan, pues bueno, tendremos que hacer, resultados, sí, ese es el número uno, número dos, a mí, mi mamá siempre me dijo, tienes que trascender, y tienes que dejar algo, diferente y mejor, de como lo encontraste, estos puestos públicos, son temporales, y tenemos que dejar, o hacer lo mejor, de nosotros mismos, tenemos, y la tercera, es, que si, no la convenció, ninguna, de los otros, que acabo de mencionar, es que, dejemos, o hagamos, el trabajo, esperando, y pensando, o deseando, que vamos a ser, los próximos, nosotros, es como quisieran, que nos tratáramos, a nosotros mismos, que vieras al paciente, como si fuera, tu mamá, tu hermana, tu hermano, tu primo, tu familia, o tu hijo, o tu hija, si, entonces, esta, implementación, del código mariposa, si bien es cierto, se sale, mucho, de lo que tendríamos, que hacer, en las atenciones, de salud materna, es una parte, esencial, y fundamental, la atención, a la salud mental, y no podemos hablar, de salud pública, o no podemos hablar, eh, de, de las acciones, que se hacen, en salud pública, si no involucramos, al personal de salud, y a toda la comunidad, en general, no podemos hablar, de salud, como dice la definición, de la OMS, con este completo, bienestar, físico, mental, y social, entonces, es una parte, fundamental, cuando hablemos de salud, pues hablar, de la parte, de la atención, en salud mental, si, eh, es algo, de lo que les podría decir, a mis demás compañeros, y bueno, también que tienen, eh, a un servidor, al alcance, de un mensaje, o una llamada, o, pienso que también, por medio de contigo, Georgina, para que, pues les podamos, enriquecer, lo que tienen, trabajado en sus estados, y que bueno, que sea, un modelo, un modelo, que se pueda replicar, en todo el país, toda Latinoamérica, o por qué no, a nivel mundial. Exacto, exacto, mira Carlos, primero quiero, sepas, me encanta tu mamá, porque siempre da consejos, súper sabios, todo lo que has compartido, a mí me encanta, porque, bueno, ya no tengo la fortuna, de tener a mi madre aquí, de pronto se extrañan mucho, los consejos, pero de verdad, gracias por compartirlo, porque nos llega, a todas las personas, gracias Carlos, siempre el apapacho de mamá, es bien importante, y por eso, necesitamos brindarles, a estas mamás, este apoyo y contención, de pronto, cuando, hace muchos años, tocando piedra, un directivo, de un hospital, me dijo, es que mientras la paciente, salga con vida, no es mi problema, lo demás, le digo, no doctor, si es su problema, porque seguramente, va a llegar, con un siguiente embarazo, con todo el nivel, de estrés, y de ansiedad, porque, porque son fechas significativas, porque, y si me vuelve a pasar, tengo que ir otra vez, a un hospital, cada que llegas, estás con el Jesús, en la boca, de ahora, qué me van a decir, ahora, con qué va a salir, ahora, escucharé o no, escucharé el corazón, y claro, que todo eso, tiene una repercusión, en el bebé, que se está gestando, y en cómo esta mamá, vive también este nuevo embarazo, entonces, si se fijan, no es, aquí acabó, échale ganas, eres joven, y estadísticamente, pues pasa, en una de cuatro, en una de nueve, y ya, no te preocupes, lo vas a intentar, no es, no sé, si volverás a pasar por esto, pero en este momento, aquí encuentras un lugar seguro, y un lugar, con respeto, y con cariño, que te puede sostener, en este momento, tan doloroso, de verdad, no tengo palabras, para agradecerles, es, un gran cariño, el que les tengo, una gran admiración, y un agradecimiento enorme, por todo el esfuerzo, que han hecho, para poder hacer realidad, este sueño, y ya vamos todos, aquí a, a llorar, eso sí, en todas las capacitaciones, se nos salen lagrimillas, es parte del show, es parte de esta, vivencia, humana, porque no podemos, perder de vista, que aunque somos, personas, que estamos familiarizadas, con el tema de la muerte, en el caso de ustedes, pues todo el tiempo, están viendo vida y muerte, eso no nos quita, la parte humana, les mando, un abrazo muy grande, de verdad, muchas gracias, por acompañarnos. No, al contrario, Gina, muchísimas gracias a ti, por invitarnos, pero sobre todo, por estar con nosotros, en todo este proceso, y pues reconocerte a ti, porque, y a tu asociación, porque sin ustedes, creo que, nosotros estuviéramos, navegando, este, por canales, que no conocíamos, y que de alguna forma, seguimos navegando, pero, ese navegar, ha sido con un acompañamiento, extraordinario, por parte de ustedes, y, este, y seguros, seguros, de, de que todo esto, iba a llegar a, a un buen puerto, como creo que lo estamos haciendo, entonces, creo que, agradecerte, sobre todo, a ti, porque, nos das, esa seguridad, y esa tranquilidad, de que lo que nos propongamos, lo vamos a poder hacer, que nos sentimos tranquilos, de que, tú nos estás acompañando, y, estás con nosotros, en la salud. Sí, sí, sí. Gracias, Nayeli. Y, bueno, eh, por último, no, por eso, menos importante, decirte, que, en, todos los hospitales, que pertenecen, al organismo público, desinteresado, de los servicios de San Francisco, ya se está capacitando, el personal, ya está el personal, capacitado, en la implementación, del código mariposa, únicamente, en los hospitales, que te mencioné, ya lo tenemos, de manera, oficial, pero estamos trabajando, en todos los demás hospitales, y, aunque se haga la inauguración, damos un seguimiento, a todos estos hospitales, para que se esté implementado, de la forma más, más adecuada. En este mes, ya terminamos, el protocolo, ya aprobado, y validado, para la implementación, del código mariposa, aquí del estado de Jalisco. Decirte, que, en este mes, también, ya se presentó, la iniciativa, en el Congreso del Estado, por parte, de la diputada, Marcela Padilla, para ser oficial, en Jalisco, el 15 de octubre, y conmemorar, y visibilizar, esta muerte, gestacional, perinatal, y neonatal, e invitarlos, a ti, y a todo tu auditorio, a, la implementación, del código mariposa, inauguración, de la habitación mariposa, inauguración, de la sala mariposa, y que se pretende hacer, en el Hospital General, de Lagos de Moreno, donde se dará, el anuncio, oficial, de la, oficialización, de un día estatal, en Jalisco, y, eh, la inauguración, de este, de este código, desde el Hospital General, de Lagos de Moreno, el 14 de octubre, que es, sábado, para conmemorar, visibilizar, tener la iluminación, del hospital, y hacer una, y, hacer, eh, de conocimiento público, estos espacios, que están siendo, eh, creados, y queremos que no se utilicen, pero, desgraciadamente, se van a seguir utilizando, pero que sea con todo el amor, con todo el cariño, y con todos los protocolos, aprobados, y probados, de la manera mejor posible. Y, por último, agradecerte, Georgina, porque, hemos llegado hasta aquí, gracias a ti. Gracias. Y, solo por ti. Muchísimas gracias, Georgina, por todo, y sabes que, pues, vas a poder contar, eh, con un servidor, con la doctora Nayeli, en lo, en lo que se ofrezca, y creo que tenemos que trabajar mucho por la atención, en cuanto al duelo gestacional, y la atención tanatológica, en todo lo que conlleva. Muchísimas gracias, Georgina. Así es, pues, muchísimas gracias, por supuesto, toda la, la agrupación de duelo respetado, ya estamos trabajando, para irnos a, 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 a Lagos, el día 14 de octubre, ya estamos organizándonos, para que, la ola de luz, en esta ocasión, será ahí. y, y bueno, Jalisco se ilumina nuevamente de rosa y azul, como hemos venido haciéndolo ya un par de años, y que, como bien mencionaba la doctora Nayeli, que las familias, que lo vivieron hace muchos años, también se sientan integradas y validadas, porque todo eso que callamos, todo ese dolor que callamos, esos silencios de este duelo, lo vamos cargando a lo largo de los años, y que bonito, que en esta ocasión, se dé estas oportunidades, para que estas familias, también se sientan miradas y reconocidas, ante un duelo, que en su momento fue muy silenciado, y que no tuvieron quizá, ni el acompañamiento, ni la contención para transitarlo. Les agradezco de corazón, gracias, gracias, gracias por todo lo que han hecho, y gracias también a quienes nos acompañan, nos encantará verlos ahí, el 14 de octubre, en Lagos de Moreno, y bueno, no me queda más que agradecerte a ti, que nos escuchas y nos acompañas, estaremos transmitiendo en una siguiente edición, te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener, un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez, y narrado por mi, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.